Amable comunidad de TVS, nos encontramos en el contenido semanal llamado Los Highs de la semana. Me encuentro con Mata Omega, yo soy Betrucci y créanme que esto estuvo fenomenal, pero qué mejor que el compañero nos comente qué tal estuvo la Challenger Series. Así es Betru, tuvimos grandes enfrentamientos dentro de la Challenger Series. Domingo y lunes, donde grandes equipos regresan al competitivo. Uno de ellos, sobre todo, el equipo profesional de East Term, que lo tuvimos en otras ocasiones en la Pro League, mi buen Betru. Y ojo, porque también regresa el equipo chileno de Hype, junto con Majesti Betru. Pero sin duda alguna, el equipo que hay que mencionar, por el roster que tiene jugadores muy interesantes, como Exclusive, lo que es lógicamente Sleifer y bueno, Crystalize. Este equipo con un nombre muy particular, justamente Spanglis, se lleva a la final. En una final ante Chile, el equipo de Hype y Sport, los chilenos, van y se dan con todo, en un 3x1 histórico. Sin duda alguna, nos llevó al tope de la emoción. Betru, y cuéntanos, ¿qué pasó en este inicio de Split 3, semana 1? Antes de comentarte esto, mi estimado Matomega, tengo que decirte que faltó mencionar a Recic, y ayer hicieron que fueron parte de la victoria de los jugadores de Spanglish. Y ahora sí, si pasamos al comentario de la Pro League, quiero decirles que los chicos de Latam nos dejan con un sabor spicy y algo agridulce, debido a que los chicos de Rebel pierden de manera paullante contra Rise, pero Fortnite y PC dieron tremendo espectáculo, y qué mejor que estarlo viendo en estas highlights de la semana. Mis hermanas y mis hermanos, venga, eche un ojo a esto porque estuvo fenomenal. ¿Y cómo comenzamos? Es una tanda donde bien los chicos de Novo saben que tienen que estar atacando la parte central. Pero en realidad el equipo de It United salió como un tigre, sabiendo manejar, y saben que tienen todo el conocimiento, como lo indicas. Lo que iba a generar ahí era provocar el uno a uno. Interesante. Sabía que Kenny estaba muy alejado y él tenía que proponer el uno a uno para intentarlo a ganar. Una modalidad interesante regresando al pasado, y lo que estaba generando el equipo campeón mundial desde zona alta, caramba, reventaron a todos, a todos. Aquí los enfrentamientos de dos en contra de dos cambiaban, Beto, porque siempre había una diferencia numérica y quizás un cambio, un cruce por la parte posterior. Y nos íbamos a ver, esto que hace justamente Powers aquí en contra de su rival es increíble. Hay que sumar cuántas bajas tiene este gran jugador. Fue por una, fue por dos, fue por tres, fue por cuatro, no estoy exagerando. Fue por cinco y después llegó el sexto, llegó el séptimo, y si no pasaba nada, llegó el octavo. Brutal. Estas jugadas nos demuestran cómo es que United puede ser de los campeones, porque le puedes poner inclusive a P.K. y te puede responder de mejor manera. Lo que sí es que no dejan de demostrar que tienen muy buena técnica individual, y cuando la ponen en equipo son unos tremendos monstruos. Tenemos a los jugadores de Oxygen perdiendo las primeras dos. ¿Por qué? Porque Rise estaba ganando de buena forma la parte de torre, y confiados al meta estricto en este mapa. Creo, Beto, que este fue uno de los enfrentamientos más importantes. Zoom se regala, va muy lento, pero llega justamente su compañero y reventaba. Este, dos a uno, grábenselo, porque el dos de Rise se va a quedar estancado. Cada adaptación de los chicos de Oxygen fue fenomenal, y créanme que también hubo unas rondas que no duraron nada, por lo cual habla de que Oxygen agarró y optó por un buen meta a combatir del lado de Rise. Esto es increíble. Y ahí podemos observar casi cuatro veces en cuanto a puntaje, casi doscientos a cincuenta. Brutal la diferencia que existía. Una fotografía porque ahí se iba a quedar. Los dejaban en doscientos ochenta, y de ahí para el real. Esto que acabamos de vivir de truche en un tres por uno fue histórico. Aquí es donde P.K., con la experiencia de H.C.T.A., de First, de R.N.K., no pudieron lograrlo. Hay que decirlo, solamente cuenta con este chico de experiencia, el buen Desonite, Héctor Compeat. Señoras y señores, se ponía la contienda cuatro contra cuatro. Teníamos un tres en contra de dos, y ojo, la parte que logra controlar justamente Exploys, es el que le permite generar todo el daño. Y ahí podemos observar cómo Dyslexic bajaba Summons. Los dos jugadores eran los encargados de ganar esto, pero con esta granada, caramba, nos echábamos para atrás, y parecía que se acababa. El equipo de Farners reventaba, y en la zona alta, ¿qué te digo, Betro? Parecía que Pete Burnett podía empatar, poner estos dos por uno en general, pero no lo iban a lograr. Y esto, aquí es donde empezaba a Summons, ¿eh? No a cualquiera, a un campeón mundial. Agarra, lo levanta, le dice, sí, 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 vámonos para atrás. Este niño es de oro. De aquí, mira, sabía que iban a ir por él. Cambiaba rápido, dijo, no, me la haces dos veces, pero ya tercera ya no. Y se iba a plantar, iba a bajar con un headshot brutal. Y mira, la de Ram, la de Ram, la ejecución de Ram. Aquí tenemos un dirrespect muy bueno para la escuadra de P.K., pero es que vaya, Farners lo hizo de manera interesante. Farners merece esta victoria, sí o sí, y P.K. tiene muchísimo que estudiar. Y veíamos al equipo de P.K., que estaba haciéndolo fenomenal poco a poco, implementando también muy buenas jugadas en esta zona para poder tener toda la parte alta. Creo que es algo que P.K. tiene que estar entendiendo día con día. Cuando te vas al mercado, tienes un posicionamiento muy importante para tu equipo. Si no ganas, bueno, más bien pierdes la rotación para poder implementar soporte a tus compañeros de equipo. ¡Qué tiro! Se aventaron ahí, excelente, por Saisho, llevándose a dos y piqueando. Esta es una triple, Betro. ¿Estás de acuerdo que si matas a dos compadres y salvas a tu compañero en esta modalidad, vale más? Porque ayudar a tu compañero que está en el piso vale como una vida. Es toda una vida, Betro. Si tú estás en un duelo y no te vas a la cobertura, no te pegas, más bien te vas más para atrás y te caes, quedas vulnerable durante 1.5 y eso te puede generar la muerte. Este tipo de brincos son los que te estoy comentando. Y mira nada más, Mono haciendo lo que le estaba aplicando, Dislexic. No es porque está tocando por aquí la herida. Aquí ya estábamos 86 a 20, parecía todo a favor de Lata, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eysel se reventó a uno, se reventó a dos, incluso le daba piqueo a su compañero. Ahí tenemos jugada muy interesante, esto de Mono, que da la asistencia. Da un muy buen asist, un revive y después da con eliminación para dar un back game. Excelente del lado del chico de Veracruz. Eysel comenzaban a ganar y entender que los de E. United estaban mordiendo el anzuelo. Powers le costó mucho trabajo, fue el indicado para intentar enfrentar a su rival, que era el buen Insem generalmente, y no podía. Ahí tenemos el último enfrentamiento, donde comenzamos con la eliminación de Powers. Bajaban a Preiss, no lo eliminaban, daba un poquito de sneaky en la ronda, pero Explosive caía, y por último, bueno, más bien antepenúltimo, Kenny Kenin Kanagin. Preiss rotaba desde la zona de Trox, Boron Mid, para dar un buen enfrentamiento en la parte de Estatua. Lo que hace Kenny, esto es un especialista, Kenny es uno de los mejores apoyos que pueden dar a distancia, y si le pones un dropshot, olvídate. Lo que demuestra el equipo de E. United y su seteo. Este cruce que le metieron a Insem, no sabía ni por dónde le estaban pegando. Se plantó, dijo, caramba, ya estoy en el piso, y lo reventaban. Aquí, esta jugada nos demuestra que ya estaban dados. El equipo de Hype se estaba regalando en cada uno de los enfrentamientos. Vamos a revisar qué es lo que sucedió. Y te voy a decir algo, Betro, creo que todo fue al inicio. En realidad, el equipo de Rice tenía ya muy avanzado el marcador. Sí, todo lo que fue la parte superior de Lipuerto le favoreció a Rice. No pudo ingresar la escuadra de Rebel, y esto le complicó bastante. Como comenta Matomega, es donde desprendía todo el puntaje los chicos norteamericanos. Esta fue la mejor jugada hasta para Highlights, por favor, producción, porque dos elementos con el cruce lateral que tiene de otros compañeros se encargaron de eliminar a los adversarios. Increíble, la ronda uno. Los chicos de Rice ya estaban metiendo presión por balcón hacia el reloj. Vitox, estas jugadas que se van a reventar en contra de Icardia, en contra de los jugadores, es increíble. Se lleva a uno. El mejor Snipe. Se va a llevar a un segundo, caramba. Como bien comenta el buen Betro, el mejor o uno de los mejores. Caray, los reventó Betro. Cuatro por uno. Algo similar a lo que vimos en el primer mapa. Empieza mal el equipo de Rebel. Y es que Rebel supo responder, pero solo en tres ocasiones. Veíamos la respuesta y miente. Bueno, fueron cuatro de hecho, pero vemos cómo se complican la vida de repente a la hora de subir. Este mapa, el tercero de la serie, el mapa de Hardware, puerto en escalada, lamentablemente, desde el meta en estrategia de la primera ronda, yendo el choque a la parte de U, a top mid, no se podía. No podían reaccionar, Betro. El marcador seguía abultando. Seguía estados uno por cero. Les volaban la cabezota. Y se venía este robo de ronda. Fue increíble lo que vivíamos tres por cero. Caramba, Betro. Bien, mi estimado Mato Omega. Ahí tenemos el resultado de cada eliminación de los chicos de Rise. Dando el robo de ronda, robo de zonas. Por todo el mapa se bailaron a los chicos de Rebel. ¿Cómo les quedó el ojo? La verdad, impresionante. Para comenzar el split 3 fase 1, los jugadores de Latam quedaban a deber un poco, pero de verdad, las rotaciones se están mejorando. Y con estos nuevos modos de juego. Pero, mi estimado Mato Omega, yo te pregunto para ti, ¿Quién fue el MVP de la jornada? Uf, Betro, hay muchos que mencionar. Pero quiero hacer una mención rápida. Justamente, Cardia, el jugador de América Latina, de Rebel eSports, sosteniendo justamente en embates, incluso dos en contra de uno. Pero me voy a quedar con el norteamericano campeón mundial. Powers, incluso haciendo ocho bajas de forma simultánea fantástico lo que nos demostró. Betro, para ti, ¿cuál sería Match of the Week? De la jornada uno me quedo con el primer día, mi estimado Mato Omega, porque tuvimos un clásico de clásicos, Latam vs Latam, P.K. contra Faunai, los caballeros dorados, los chicos del Fuego y Hielo, y quiero mencionar que esperábamos un enfrentamiento más reñido, pero lamentablemente para los caballeros dorados, se quedan cortos. Los chicos de Faunai arrasan 3 por 0, de manera increíble, demostrando por qué llegaron a la final, a la gran final del Major anterior. Pero qué mejor que también estarle siguiendo el hilo a cada uno de estos elementos, porque sin duda alguna la van a estar rompiendo. Así que ya lo saben, mis hermanas, mis hermanos, el mejor contenido a través de TK Esports, y recordarles que tenemos los lunes a las 7.30 pm, la Challenger Series, martes y miércoles, la Gears Pro League, de verdad, fenomenal, todo lo que se viene para esta temporada. Estuve con Mato Omega, yo soy Betrucci, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.